La empresa agropecuaria Valle del Yabú tiene más de 2.000 hectáreas de tierras bajo riego, con excelentes características para diferentes cultivos. Pudieran ser más, pero el bloqueo de un vecino feroz impide la explotación eficiente del principal polo productivo en Santa Clara. Nosotros tenemos un plan, o sea, una demanda de combustible de más de 80.000 litros de forma mensual para abastecer el municipio y hacer la forma productiva del municipio. Y estamos recibiendo sobre los 20.000, 15.000, 25.000 de forma como promedio. O sea, estamos trabajando con un 25, un 30% de los exportadores energéticos. Tenemos una planificada de recuperar en el polo productivo específicamente más de 380 hectáreas de Valle del Yabú y por limitaciones con el combustible, la disponibilidad nos ha limitado a recuperar esas áreas y ponerlas en producción. Potencian entonces el control biológico de las plagas, el empleo de compost para el mejoramiento de los suelos y la generación de paquetes tecnológicos a base de biofertilizantes y bioplagricidas. Sin dudas, excelentes opciones, pero que se traducen también en menos rendimientos. En más de un 30, un 40% con lo que estaba planificado, hubiéramos una disposición. Por lo tanto, hay una afectación de la productividad de los ingresos económicos, también de la rentabilidad. Por ejemplo, el control del tetuán del boniato. Se existe el sistema con el uso de ferromona, o sea, atrayente, para controlar los niveles de ese tipo de insectos, para controlarlo y ese atrayente, esa ferromona, la adquirió una empresa norteamericana y ya el país no tiene disponibilidad ni acceso porque el bloqueo impide la compra de cubos de ese insumo. Otro tanto pasa con la maquinaria agrícola, que subsiste en su mayoría gracias a la innovación y el vínculo permanente con las industrias del territorio. Igual proceso sufren las inversiones y cada paso que dan implica planificar muy bien lo que se hace para que el valle pueda contribuir a la soberanía alimentaria del municipio. Mercados naturales que no se pueden explotar, trabas en las importaciones y exportaciones, traspiés que impone un gobierno para asfixiar económicamente a nuestra nación. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.